Que ustedes ganaban muy bien cuando estaban perdidos. ¿Cuánto? 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 Hasta 200 mil pesos. 200 mil, 300 mil pesos. ¿Eh? ¿Qué queríamos ver? Pues queríamos ver, pues, ¿qué pasó con tanto dinero que esto hiciste? ¿Qué querías, mi gente? Soy Alan Álvarez y este es el inicio de un nuevo podcast. Podcast en el barrio de Mar. ¿Cómo estás, compa? Héctor Cabrera. Hoy está aquí mi compañero. Pues quisimos hacer esto, mi compa Lan. Y pues su servidor, Héctor Cabrera, un podcast nuevo. Un poco abusterón, más abusterón que los que hacen normalmente la gente, ¿no? Pero espérense, vamos empezando. Pero vamos empezando y después, si Dios quiere, algo más chingón, más chilo. Pero es para entretener a todos ustedes. Así va a ser, hermano. De este, mi compa Lan Álvarez, pues ahí surgió la idea de hacer este rollo. Estamos aquí justamente donde estamos y es que hacemos un podcast. Le decía, pues, Simón dijo, en caliente. Entonces, mi compa Lan Álvarez, compositor de Guamuchis, Sinaloa. Pues, ¿con qué empezamos, compa Lan? ¿Con qué empezamos a ver? Díganle. Es que esto no va a ser un podcast, wey. Esto va a ser una plática, pero la gente la va a conocer, pues, es lo que queremos ver. Es que tú dirás, tú ya me conoces, a mí yo te conozco a ti, pero pregúntame cosas o... Sí, no, éjate. ...que le interese a la gente. No, es que tengo unas bajo la manga. Aquí tengo unas preguntas... ...que la gente se está haciendo, porque nosotros ya estuvimos preguntando en las redes sociales, mi gente. Échale para acá, wey. La primera. ¿Cuál es la primera, wey? No, no, no. Pues, primero queremos saber... ¿Cuántos años tienes tú tocando la guitarra, wey? Porque ya sabemos, como todos sabemos, eres un músico que ya ha pasado por trayectoria, puede decir. Chavo ruco. Ya estás medio joven. Sí, estamos holdis ya, pues. No, wey, estamos jóvenes. Tú, no. Yo sí estoy joven. Estamos igual, la verdad. Bueno, pues, yo tengo aproximadamente, wey, tengo como unos 17 años tocando más o menos la guitarra. Empecemos Río, empecemos los 12 años, wey. Verga, dentro de los panzos, wey. Desde la secundaria. No, pues, de los 12 años, pues, ya estoy viejo, wey. Ay, ¿qué estás diciendo que estás, wey? 17 años, wey, hace que empecé a tocar la guitarra, no, mames. Más de la mitad de mi vida, wey. Más. Empecé en la secundaria, wey. Mi compa Ricardo, pues, tú lo conoces. Mi compa Ricardo de los Camellos fue el que empezó a enseñarme. Ya después seguí mi camino yo y, pues, nos fue como nos fue a todos. Y aquí seguimos, volvimos al barrio. No, 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 no. ¿Cómo que nos fue como nos fue? Nos fue chingón. Nos fue, gracias a Dios. Porque, gracias a Dios, muchos quisieron estar donde estábamos ahorita. Y volvimos al barrio, wey, porque la neta, pues, eso... ¿Es lo mejor? Es lo que yo, dirá, yo todo el tiempo le digo a... El otro te dije a ti, wey. ¿Te guardas? Es, wey, te dije... Está bien raro porque... Porque he conocido un chingo lugares, wey. Yo he conocido, la neta, no sé cuántos lugares he conocido, porque no los conté. Pero he conocido lugares muy bonitos, la neta. Y, pues, de partes, varias partes del mundo, ¿no? Sí, man. Pero no, wey, uno siempre regresa a donde se crió, wey, a donde... Estoy leyendo aquí, tú, Héctor. A ver, dime. La gente que te está preguntando... Tú sabes muy bien el tema más polémico que hay ahorita, pues... ¿Qué es el tema más polémico? Pues, sobre ti, pues. A ver, dime, échale para acá. Es que tu agrupación en la que tú sobresaliste junto a tus compañeros... excompañeros, o como le quieras decir. Simón, Simón. Hice así el agua, wey. Me la dio, wey, encha ahí. No, le vas a cortar. A ver, pues, echa la primera pregunta, pues. Dime. Eso es, eso es. Queremos saber qué opinas tú, cómo te has sentido ahora que ya no estás en perdidos, ahora que estás solo, qué es lo que piensas hacer, qué tienes ganas de hacer, qué tramos en tu vida, qué nuevos proyectos vienen. Todo eso queremos saber porque la gente lo está preguntando. La neta, no sé, wey. No, no es cierto, wey, no es cierto. No le aflojes. El otro día te dije, wey, que la neta no me gustaba, no quería hablar tanto de ese pedo, pero tú me dijiste, wey, pues, el pedo de cómo te conoce la gente. Y sí, tienes razón, wey. La neta puede hablar. Uno tiene que ser transparente, wey. Las cosas pasan porque algo pasa. Sí, son cosas pasadas, pero es una historia que tiene que contar. Sí, que tiene que contar, wey. Que también queremos contar, por ejemplo, también queremos saber cómo tu vida, sabemos que tienes dos hijas, que a una de ellas le gusta cantar, que ahí en las redes sociales le he visto, ¿sí me entiendes? Todo eso queremos saber. No nomás la agrupación, pero es mi tonto y bueno, el chisme, el chisme. Mira, te voy a contar mi, ¿cómo se dice? Tu historia. Mi parte, wey. Ah, ok, Simón. Empezamos. Tu lado de la película. Casi todos se lo saben, wey. Yo luego conto mi parte. Yo me fui a Tijuana, wey. Me fui a los 15 años yo de aquí de Iguamuchil, wey. Estaba bien morrillo. Yo, la neta, estaba estudiando la prepa, wey. Mi mamá, wey, siempre se esforzó un chingo porque yo estudiara, wey. Pero aunque se esforzó mucho, de todas formas, tú sabes que la prepa es mucho gasto, pues entonces a mí no me gustaba, wey, necesitar cosas. No me gustaba necesitar cosas, wey. Y no tener cómo conseguirla, pues eso da un chingo, wey. Y la neta, wey, yo nunca, nunca he hablado, yo nunca, a mí no me gusta mucho hablar de lo jodido, wey, porque todos hablan de lo mismo. Ah, que yo estaba jodido y que salía adelante. Yo no me gusta tanto hablar de eso, pero también la peleamos. Aunque los que somos de aquí de Iguamuchil, Sinaloa, la mayoría de la vida, así les tocó vivir. Sí, pues, es normal, es normal para nosotros, sí, mo. Es normal que eso que, o se puede decir, pues muchos dicen, es la humildad. No, es que es normal, la humildad se trae adentro, ¿entiendes? Y la neta, wey, pues yo me fui aquí, iba a entrar a segundo de prepa, wey. De este, mi mamá pues quería que estudiara, yo la neta, pues yo sabía cómo está el pedo sol que carga el morral y sabe con su contenido. Y a mí no me gustaba, wey. Entonces me fui a Tijuana, wey, una prima, tenía un, estaba casada con un muchacho, wey, que tocaba la tuba. Entonces me dijo, no, oye, que este loco pues tiene mucho trabajo acá, yo creo que tú te puedes acomodar aquí con un grupo para que trabajes bien, pues. Se la rifó, se la rifó, te invitó para allá. Para mi prima Carla, saludos a la Carla. Ah, saludote para la Carla. De este, yo la neta, no iba a quedarme yo, wey. Yo iba nomás, wey. A pasearte, iba a chicar, iba a chicar el dato. Fíjate mi pensamiento pendejo de morrito, wey. Ah, en perro, no, en perro. Tenía 15 años yo, wey. Guacha el pensamiento, yo no sabía ni manejar en ese entonces, wey. O sea, sí había agarrado carros, pero no tenía experiencia manejando. Dije yo, bueno, dice que va bien machín para allá. Dije yo, me voy a ir un mes, pues, o sea, lo que es las vacaciones largas. Sí, ma. Me voy a ir un mes, dije yo. Voy a chambear macizo. Yo pensando que ya tenía chamba de burro y todo el pedo, no había los que le iba a perrear. Sí, pues, no lo sabía lo que va. Y dije, voy a chambear macizo, voy a juntar unos 30 mil pesos. Y no voy a gastar nada. Y voy a llegar y voy a comprar un carrito, dije yo. Un carrito. El pensamiento pendejo de un plebe. Sí, pues, no lo pensaba ni en casa ni nada. ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenías? Tenía 15 años, güey. Ah, todavía, por unos bastazos. Yo cumplo años en agosto, güey. De hecho, este viernes cumplo años, si Dios quiere, el 11 de agosto. No, pues, si Dios quiere, íbamos a festejarlos, Simón. Entonces, con bebé. Yo me fui a los 15, pero cumplí años allá, pues. En las vacaciones de agosto yo cumplí años allá en Tijuana. Entonces, no, güey, le batallé un chingo, dije yo. Iba a pedir chambear, güey. Sí, había un chingo de grupos que ocupaban, güey. Pero como yo era menor de edad, güey, tenía 16 años y siempre he tenido la carilla. Ahorita ya no, ya me veo más de mi edad. Pero tenía la carilla y me miraba bien morrido, güey. Migo, si te gustaba ver dólares por la hora antes de ir a la escuela, esa chavo ruco ya. No mames, güey. ¿Sí o no? Sí, más o menos. No, güey. Entonces, pues, no me daban chambear, güey, porque estaba morrido. No me dejaban entrar porque ya se trabaja mucho en antros, güey. En lugares acá, tables y la chingada, pues, todo ese desmadre. Pues, no me dejaban entrar, güey. Y, pues, batallé un chingo, güey. Entonces, mi mamá me hablaba, me hablaba, carrito. Ay, ¿cuándo te vienes? ¿Cuándo te vienes? Y yo, 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 da cuenta que soy bien terco, siempre soy bien terco, güey. Y da cuenta que no, no me quise venir, güey, porque como no conseguí nada, dije, ¿cómo viene Dioquis? No, no puedo venir Dioquis. No, pues, vas a estar casado para traer. Y mi mamá, güey, gente, más, no me voy a ir. Le dije, hasta que agarre algo, hasta que agarre algo. Y entonces mi mamá, como, pues, estaba morrido yo, güey. Ahorita la entiendo, entonces no la entendía, pues. Se jaló por mí, güey. Se jaló por mí. Entonces platicó conmigo ya en Tijuana. Hijo, que vámonos. Y la chingada, y que, que, para que estudies, déjate de, pues, andarle peleando, güey. Sí, 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 sí. Entonces, da cuenta que una semana antes de venirme yo, güey, antes de venirme a Tijuana, me habló un amigo que se llama Melvin, mi compa Eduardo Ábalos, de los desvelados de Tijuana. Se me dice que yo lo tengo en TikTok, compa, compa, compa Melvin. Ah, pues, todo loco me habló y me dijo. Ahí, güey, ahí, güey me dijo. De este, porque yo lo conocí a él, desde esas chambietas que tocaba con, con grupo. Sí, ahí lo conocí, pues, en la música. Sí, pues, cuando van haciendo ahí, pues. Se me dice, lo saben, los pininos. De este, entonces, da cuenta que, que, me dijo, eh, güey, un camarada, se le acaba de salir el regentista, güey, y la neta, ocupa regentero, y no tiene, güey. ¿Quién es, güey? No, pues, se llaman Los Perdidos de Sinaloa, güey, aquí en Nacimiento, en Tijuana. Ah, sí, creo que sí los he escuchado, güey, porque yo me la llevaba en Facebook. Y, pues, no hacía nada, güey, me la llevaba en Facebook viendo. ¿Era cuando rifaba en Facebook? Yo había visto a Los Perdidos ahí, la chingada, entonces había salido el regentista. Le dije, eh, güey, le dije, nomás que dile al morro, le dije, que me hable en estos días, güey, le dije. Porque, la neta, mi mamá quiere que me vaya, güey. Entonces, si no me habla de esta semana o de la otra, güey, le dije, pues, yo ya no voy a poder entrar, güey, me tengo que ir a Guamuchil a estudiar. Si me habla antes, güey, pues, sí me jalo yo, güey, aquí me quedo, madre, vencha. Ahí me pego el tiro con mi mamá, yo. Sí, por favor. Y me dijo, de este... No, Simón, güey, yo le voy a decir, eh, güey, que sí te va a hablar en estos días. Entonces, pasó la semana, güey, y no me habló este loco, no me habló. Y, pues, mi mamá, pues, ya, yo, pues, me aguitaba también, pues, mi mamá que se fue nomás para llevarme, pues. Entonces, ¿sabes qué? No, pues, le mandé mensaje. ¿Sabes qué, Melvin, güey? No, pues, la neta, pues, no me habló este loco, me voy a ir. Y ya. Y en cuanto llegué a Guamuchil, güey, en cuanto llegué aquí a Guamuchil. ¿Te marcó el morro? Me marcó, güey. Hijo de la fe. Me marcó, güey. ¿Qué te dijo? Eh, güey. Así habla el Dariel, güey. Eh, güey, ¿qué anda, güey? Y yo, ¿qué onda, güey? ¿Quién habla? No, güey, que soy Dariel y la verga, perdido. Ah, ¿qué rollo, güey? No, güey, que me dijo el Melvin que te había sido y la verga. Sí, güey, la neta, güey, le dije. Es que, pues, yo le dije que me hablaran y la neta no me hablaste, güey. Y, pues, la neta, pues, ya me vine, güey, y, pues, un momento estudiaba y la chingada. Y me dijo, me dijo, no, güey, es que te hablaba porque nosotros, también andamos acá en Sinaloa, güey, me dijo. Ah, no, me dijo, vamos a ir para Sinaloa, me dijo. Nos vamos a ir en estos días y nos regresamos tal día. Pues, si quieres, güey, dijo, pues, te jales con nosotros de regreso. Nos venimos en el camión juntos, dijo. Eh, güey, le dije, la neta es que, no sé, güey, no sé. La neta, para empezar, le dije, no tengo dónde quedarme allá. Y no tengo guitarra, güey. Yo había empeñado mi guitarra allá en Tijuana, güey. ¿Pero qué la empeñaste, güey? Por pendejo, güey, porque estaba morrillo. Eh, güey, pero si de guitarra... Y la perdí, güey, 800, pues, me vieron por ella. Y la vergüenza que yo pongo para comprarla, güey. Eh, güey, pues, la, 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 de este... Me habló y me dijo, a ver, aguanta, güey, te voy a marcar para atrás. Simón, güey, ya está. No, dije yo, no me ha conseguido dónde quedarme y guitarra aparte, dije yo. No me sentía con tanta importancia yo, pues, como que para que me hablaran. Sí. Y me habló para atrás, güey. Eh, güey, ya te he conseguido guitarra y te puedes quedar aquí donde estoy yo. Eh, güey, le dije, pues, Simón, le dije, nomás espérame. Le dije, güey, ocupo pedir permiso, güey, le dije. Ocupo pedir permiso porque la gente me acaba de venir y, pues, así, así. Ya está, güey. Y ya, pues, mi mamá, mi mamá, pues, se aguitó en Sarra, güey. Ya andaba diciendo las vueltas para la prepa y la vera para la UAS. Para, para meterme. Y le dije, más, le dije, se acababa de llegar yo. Me voy a ir para Tijuana. No, que no, que se aguitó, pues. Entonces, yo te voy a dar dinero para que te vayas, mijo. Y yo, pues, no tenía dinero, no trabajaba nada, güey. Qué ingenio todavía. No sé cómo le voy a hacer, le dije, más, le dije. Eso fue todos los 15 años, ¿eh? A los 15 años que tú tenías, pues, ya ves que hiciste. A los 15 años fue cuando tú te fuiste o cuántos años tenías. Sí, ya tenés 16, güey. ¿Y te había pasado un año desde que tú te hiciste? No, no, no. Fue en esas mismas vacaciones, güey. Ah, güey, güey. Fue en el principio, fue cuando recién llegaste allá, pues. ¿Cuántos meses duraste cuando fuiste para allá? La primera vez. ¿Cuándo duré? Dijiste tú, ah, no, me voy a regresar para la casa. Porque la gente no sirvió esto. Y llegando. No, eran las puras vacaciones. Yo iba nomás, yo iba de vacaciones, pues, y sí hice eso. Pero de cuenta que, pues, no hubiera nada mucho, güey. En cuanto, en cuanto llegué. ¿En cuanto volviste a regresar? Ajá, me habló este güey. Entonces, ya le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Le dije, no sé cómo lo voy a hacer, pero yo me voy a ir. Le dije, y mi mamá, pues, aguita, porque era menor de edad. Me decía que iba a ir por mí. Sí, eso. Ahí era el diff y la... Un demar, güey. Ah, como que viera el diff por ti. Un demar, me dijo mi mamá, güey. Entonces, no hay pedo, güey. Me hace, güey. Mil pesos, güey. Mil pesos para irme. Y con mi carnal, mi cuñado me hizo el paro ahí, güey. Me prestó los mil pesos. Le dije, en cuanto agarre, yo en cuanto lo agarre ya. Le dije, te los mando para atrás. Porque según a mí me decían que los pleyes tenían un chingo de chamba. Y sí, güey. Sí tenían más chingales, mariscos. Y sí se levantaba una fresita por la semana. Ya tenían chamba segura, pues. Entonces, te habló. Te hizo que regresaras otra vez a Tijuana. Y ahí fue cuando empezó a cambiar tú juntos. Había un grupo ya, entonces, ahí. Pues, eran los perdidos. Ya se llamaban los perdidos. Perdidos. Pero, ¿él era el solo? ¿O había más compañeros? Era él y otro muchacho, mi compa Meño. Le mando un saludo de ahí, del Mezquite Alto mismo, donde es él. De ahí, de Mochi, ¿no? Es de Mezquite Alto, Vinaloa de Leiva, güey. Vinaloa de Leiva. Pero vivía en Mochi, es el ahorita. Hay cuenta que, pues, ahí los conocí a los plebes. De este yo me fui de Guamuchis y le agarré el camión. Uno de Guasabi, me acuerdo. Ya se me que ahí no existe uno de Guasabi. Yo no me acuerdo. Uno de Guasabi agarré y ahí un Guasabi. Ellos se fueron del Mezquite para Guasabi y ahí se vivieron, güey. Y ahí los conocí a los moros. Todos los caminos nos fuimos platicando, güey. Platico, platico. ¿Qué es lo que platicaban? Pues, pura pendejada, güey. O sea. ¿Qué es lo que platicaba una persona que no sabía que iba a ser grande? No, pues, la neta, nosotros ni nos lo imaginábamos, güey. Yo tenía un poco más de noción, güey. Lo voy a decir así porque yo sé cómo está el pedo. A lo mejor Darío no lo acepta o no lo sabe, pues. Pero yo siempre he tenido un poquito más de hambre, de ganas, güey. De salir adelante. Lo digo porque la forma de que yo siempre quería hacer cosas más de las que podíamos hacer en ese momento. Y este güey vivía más en el presente. Más como que, más que, como que, no, estábamos chamando a los mariscos. O sea, yo le tiraba más arriba, pues. No sabía cómo hacerle, pero yo le tiraba a hacer más cosas, pues. Por ejemplo, yo mi primer disco, güey. La gente no sabe esto, güey. Pero el primer disco que yo grabé, güey, que todavía se entregaba en físico. Yo no lo grabé con Los Perdidos de Sinaloa, güey. No. Yo el primer disco lo grabé con Los Encontrados de Sinaloa, güey. Y mi primer traje chingón así que mandamos a hacer que nos costó un billete, güey. Porque nos encharcamos para hacerlo, güey. ¿Y fue después de Los Perdidos de Sinaloa? Sí, fue después de todo eso que pasó, pues. Toda esa historia de Los Perdidos se la saben todos, güey. Después, cuando, cuando, fue cuando fue el toño, güey. Entonces, ahí. Ahí sí. Entonces tú, güey. Estabas en Los Perdidos de Sinaloa. Pero nunca grabaron, Tomás tocaba. Sí, grabamos, grabamos. En vivo, güey. En rola de en vivo, pues. Siempre grabamos en vivo, nunca en estudio, pues. No, no era, no era algo serio, pues. Grabamos una canción en estudio, güey. Una canción en estudio, que fue la de Se Va Muriendo Mi Alma. Antes de hacer Encontrados. Sí, antes de hacer Encontrados. Y no sabes lo que, lo que le tuve que rogar al Darío para que fuera al estudio, güey. Porque se la llevaba acá, pues, de aquí para allá. Sí, pues. De este, como, como Ritas y la verga. Y entonces, de ahí entraste al, al, a Encontrados. Después, el Darío, el sé que se salió y la chingada. Ahí, esa historia la contó él. ¿De que él se fue? Simón. Y ya, hicimos Encontrados. Le hablé al Toño, el Toño se fue. Entonces, el primer disco, nosotros, yo me encharqué, güey. Nos encharcamos como con unos, ¿cuánto sería, güey? Con unos ochenta mil pesos, más o menos, güey. Sí fue una feria buena. O sea, para unos morridos, güey. Yo tenía dieciocho años, güey. El Toño tenía como diecinueve. Algo así. Estábamos bien morridos, güey. Y yo, yo, por ejemplo, como le digo. El primer disco, yo nunca, no lo grabé con los partidos. Yo, yo lo grabé. Y me costó un chingo de trabajo, güey. Y grabarlo. El disco. De hecho, todavía tengo disco en la casa, güey. Y después le enseño. Próximamente, vamos a buscar ese disco. Vamos a ponerlo y enseñárselo a la gente. A que vean el primer disco de Héctor Cabrera. Sí, mon. Y igual el traje, güey. Yo investigué, güey. ¿Qué onda hacen trajes perros? A mismo camarada de Tijuana. Que había conocido con los perdidos. A mis compas, a los retoños. No sé si existen todavía. Eran hijos de... A los otros. Eran hijos de ahí de... De los plebes, de los incomparables de Tijuana. Y de los tucanes también. De los ex-tucanes. Pues del juego de Ligueras Campa de Descanse. Entonces, ahí le pregunté. Oye, güey. ¿Dónde mandaste tu traje? Porque bien perro. Los morros siempre trajeados. No, con un vato de Guadalajara. Oye, ¿no tiene el número, Simón? Me lo dio, güey. Duramos como unos tres meses, güey. Dos o tres meses. ¿Para poder comprar el traje? No, y ya estábamos hablando para Guadalajara. O sea, la idea se me gritó la cabeza, güey. No se me salió. Y pues yo intentaba los plebes siempre. Güey, que estuvieran en el mismo canal, pues. Sí, pues. Entonces, están todos en sintonía juntos. Nos encharcamos, güey. Nos encharcamos. ¿Por segunda vez? Sí. No, pues esa misma vez, güey. Vinimos y grabamos el disco de Can Mochis, güey. Ahí en Mochis Nolea Estudio. Ahí lo grabamos. Siendo encontrados. Encontrados. Antonio, Félix, yo y quién más. Y mi compa Chuy. Mi compa Chuy. Jesús se llama Tantijuano el Viejo. Gracias a él, la neta, tuvimos la oportunidad porque la esposa de él, pues, nos hizo el favor de prestarnos el dinero. Nosotros se lo pagamos a ella, pues. Sí, güey. ¿Me entiendes? Entonces, así es tu rollo. Pero todos por igual. Él también, su bolsito también le pagaba. O sea, no crees que... No crees que tenía privilegio por ser su esposo, güey. No, no, no. También marchó, güey. Entonces, güey, pues ya hicimos ese hombre loco. Hubiera visto nosotros ese disco, güey. Como un año, güey. No lo quitamos, güey. En todas las pisteadas, compa. Lo repetíamos, lo repetíamos, lo repetíamos, lo repetíamos, lo repetíamos. Ah, porque... Ey, salió un poquito barato. Eso entonces... No, güey. Fue algo bien chingón porque... O sea, es un logro... De las cosas más grandes que he hecho yo, güey, es el logro, güey. La neta. Imagínate. El primer disco... Yo siempre quise un disco en... ¿Cómo se dice? Así, en físico. Porque ahorita ya son puras plataformas. Ya no te dan disco. Ya lo suben nomás, pues. Sí, güey. Entonces, bueno. Volvemos. A ver. Entonces, ese disco, tu primer disco, tú lo hiciste ya... Habiendo pasado por perdidos. Si no, lo que es... Cuenta de una historia que él se regresó y no sé, de la escuela. No sé qué pasó. Sí, sí, sí. Él estaba en la escuela cuando nosotros grabamos ese disco. Sí, güey. Órale. Cuando él viene, ustedes son en contra. Porque yo he escuchado, he visto unos videos que andan ahí. Que, pues, él dice que él regresó y volvió a ser los perdidos, pues. Sí, mon. Sí, sí. Ahí fue donde volvieron y ya entró Antonio con ustedes. No, es que el Toño ya estaba, güey. O sea, yo no me iba a meter con él sin el Toño, güey. ¿Sí me entiendes? Ah, sí, mon. Entonces, tú ya estabas con el Toño. Él se metió con ustedes, los encontrados. Y le cambiaron el nombre a perdidos. Sí, mon. Sí, hay cuenta que así pasó. Así fue. Porque, pues, es que no entendió, pues. Él cuenta la historia así parecida, güey. Sí, sí es cierto lo que dice él, pero hay muchos detalles que yo no los voy a decir yo tampoco, güey. Pero no fueron exactamente como lo dice él, pues. Ok. Entonces, entonces, ahí ya empiezan otra vez a perdidos y nada más. Sí, ahí fue, ahí fue donde, donde empezamos a chambiar. ¿Y cuál fue la canción en la que, pum? Dices tú, a la verga, que te diste cuenta tú, pues. Eh, mi rola está allá. Ey, verga, acá también. ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál fue tu reacción a eso? La neta, la canción que, todos saben cuál es la canción que pegó con los perdidos. ¿Cuál fue? Ah, ahí te vas, güey. Ah, ahí te vas. Ese fue un vergazo, güey. No, pues. De hecho, a mí también compras pollo. El pollo andaba, pues, él trabajaba con nosotros. Ah, pues, al pollo yo también me lo llevé de aquí a Guamuchil. O sea, yo casi, 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 no lo hacía yo, güey. No me doy los créditos, güey. Pero, por ejemplo, me preguntaban, el Darío me preguntaban muchas cosas. A mí, eh, güey, no conoces un ingeniero. O, eh, esto, güey. Sí, pues, sabía que tienes un chingo de amigo. Entonces, eres amiguero que conoces muchas personas. Sí, sí, aparte. Aparte, él sabía, güey, que en Guamuchil hay muchos ingenieros, muchos músicos buenos. Es que, güey, aclarándome, gente, estamos en Guamuchil, Sinaloa. De, este, está repleto de músicos aquí. Muchos músicos muy buenos. Muchos músicos muy malos. Sí, no, como hay nada. Tú, hay de todo aquí, tú, Héctor. ¿Cómo lo ves tú con eso? No, la neta, güey. Y más ahorita, hoy en día, en la actualidad, güey, son unos monstruos los músicos ahorita, güey. O sea, en tiempo que yo empecé a aprender, güey, sí, había muchos músicos muy buenos, güey, obviamente. Pero, hay cuenta que el género, güey, el género campirano, que es como yo lo conozco, güey, de este... ¿Género campirano qué? Está de cierto límite a cierto límite, pues. Y antes no se salían de ahí, güey. Ahorita ya se salió de control todo, güey. O sea, ya meten en una guitarra de 12 cuerdas, ya meten escalas de rockeros y todo eso lo hacen al campirano. Y entonces, género campirano que fue, pues, uno, pues, yo creo, pues, muchos miran y respetaban, pues, a Ariel Camacho. Pero fueron los primeros, fueron, pues, el dúo dinámico, pues. Miguel y Miguel son los reyes, güey, son los meros jefes. Y un saludazo para ellos, somos amigos de ellos también. Sí, claro que sí, a la compa, al Anki y al Miguel Montoya también, un saludo, y al Ariel también. A toda su gente. De este... Ellos fueron... Mira, güey, voy a decir una cosa bien rara, güey, la neta, güey. Y sin echar mentiras, no. Yo al principio, güey, cuando recién empecé, no me gustaba Miguel y Miguel, güey. La neta, compa, soy bien sincero. ¿Por qué? ¿Sabes por qué, güey? ¿Por qué? Yo pensaba que era músico para... Música para gente grande, güey, para señores, para viejitos, güey. Y yo escuchaba a mí y decía, no, no me gusta, no me gusta, no me gusta, güey. No te lo gustaba. Igual Chalino no me gustaba, güey. Porque yo tenía 12 años cuando empecé, güey. No me gustaba, no me gustaba. ¿Qué era la música que te gustaba, Héctor, a ti? Salud. Gracias. A mí me gustaban un chingo los alteños, güey, de la sierra. Me gustaban los cuates de Sinaloa, sí me gustaban un chingo. Pero en sí, ¿qué tipo de canciones te gustaban a ti? Romantiquita, Corridito. A mí siempre me gustaban un chingo las cumbias, güey. ¿Eras cumbiero? Si la gente se ha dado cuenta, güey, que... Nadie no me gana, güey, para las cumbias, güey. Y con las cumbias hiciste muy chingón para la guitarra, ¿o qué? Como tú, yo, ¿qué? Yo creo que te huele a la mano, güey. Como me gustan, güey, como me gustan mucho las cumbias. ¿Las cumbias qué, ya? Le echo un chingo de ganas, güey. Me emociono, pues. Esa madre yo siento como si me saliera energía al cuerpo, güey. Sí. Así, la guitarra. Sí, güey. Haz de cuenta. No, las cumbiasitas, güey, es otro pedo, compadre. No, estamos bien, compadre. Exacto. Entonces, regresando al tema polémico de la gente, que están preguntando aquí, pues. A ver. Están diciendo aquí que, pues ya ves que las redes sociales son muy comunicativas, mi gente. Y, pues, ahí salió, mire, yo un video y la gente le pregunta sobre eso. Que ustedes ganaban muy bien cuando estaban perdidos. ¿Cuánto? 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 Hasta 200 mil pesos. 200 mil, 300 mil pesos. ¿Eh? ¿Y qué querías ver? Pues, queríamos ver, pues, ¿qué pasó con tanto dinero que esto hiciste? ¿Qué proyectos tienes? ¿O cómo estaba el de este? Pues, ¿estaba bien la paga? Pues, ¿sí te gustaba? Sí, ahí tengo billetes de los 200 mil pesos que gané. Ahí tengo billetes todavía agarrados. Lo enmarqué. Qué loco. Bueno, pues. No, es cierto, güey. La neta. A ver, sobre ese tema, el de la paguisa. Sí, pues, es que son preguntas que aquí me están mandando a mí la gente. Sí, sí, sí. No, sí, yo también he visto. De hecho, me están etiquetando. De hecho, agarraste un morro, me comentó, un morro, me dijo. ¿Cómo me puso? Te corres solo, me puso. Y ya vi el video que subieron ahí, no sé, con un podcast también. ¿Sí? Sí, güey, la neta sí llega. No sé si los 200 mil pesos lo llegan a ganar, güey. Fueron pocas las veces, güey. ¿Sí lo ganaron? A lo mejor sí, güey, pero más de dos veces no, güey. Pues, él dice, podemos hasta poner un video, lo vamos a preguntar a la producción. Si podemos poner un video donde dice, mis músicos ganaban 200 mil pesos. Pues, así como diciendo, él no ha ganado 200 mil pesos para él. No, güey, da cuenta que él dice ahí que... Pero, oye, otra pregunta también. ¿Él les pagaba a usted? ¿Él ganaba? ¿Él les pagaba? ¿O había alguien que... ¿Sabes qué pleo? ¿Él ganaban tanto? ¿Vamos a repartirlo en tres? Porque eran tres músicos, güey. Sí, mon. Aparte, obviamente, obviamente, es un grupo, lleva mucha gente, no nomás los tres que están enfrente. No, es que era un chingo de gente atrás de nosotros. Sí, pero, ¿quién era el que se encargaba de ese rollo, pues? Pues, la neta, al principio sí era el Dariel, se me hace el Dariel. Sí, el Dariel y Ricardo, güey. Pues, ellos eran los que hablaban, los que... Ricardo es el de la compañía. Sí, el de Arby Music. Arby Music. Con el que empezamos a trabajar, pues, profesionalmente. Entonces, los cientos mil pesos, güey, sí los llegué a ganar como unas dos... Más de dos ocasiones, no creo, güey. Y si acaso una, nomás fue, güey. Pero, pues, me lo gasté ya, güey. ¿Te querías que hiciera con ellos? Un chingo de cerveza compré. ¿Por qué será? ¿Por qué será que nosotros la musiquiada... Me cuento yo, güey. Nos gusta mucho la pisteada. La pisteada, la racura, pues, porque yo digo que es lo del músico, pues, tiene que ser uno, uno, para poder crear y ser música. Sí, güey, pero también es que está de moda, güey. Está muy de moda la pisteada. ¿Qué, güey? Aparte, no, pues, yo me acuerdo que mi mamá iba sobre mi papá, mi papá era pisteando, güey. Antes, 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 nos pescaban y se traían desde acá el cuello, los metían a dormir. Y dice mi mamá que si era alguien cabrón, ¿eh? Sí, sí. A mí, pues, todavía no me veo. Los tiempos de antes estaban chilos. Ah, ¿y de qué estamos hablando? Estábamos hablando de los 600 mil pocos que ganabas tú como integrante perdido de Sinaloa. Sí, ganaba. La verdad, sí me fue muy bien, güey. No te voy a decir que a todos nos fue muy bien. No ganábamos parte de iguales. El Darío dice que ganábamos todos iguales. Mentiras. Los que ganábamos iguales... El Toño, el Javi y yo. El Darío ganaba más que nosotros. Ah, pues entonces sí eran sus músicos. Pues yo no. Yo no fui su... O sea, tocaba con él. Tú eras su compañero. Mira, güey, fue una de las decisiones que yo tomé por eso mismo, güey. Porque ya todo eso ya se estaba volviendo muy... Muy... Muy enfadoso, muy enfadoso. No, no enfadoso, güey. Para mí molesto, güey, porque... Porque la vergüenza que nos pegamos, pues fue... Nos la pegamos juntos, pues entonces... Simón. A la hora que hubo billete... El billete es muy malo, güey. El billete, güey, es la peor porquería que puede haber en este mundo, güey. La neta, compa. Es muy necesario. Me dijo un compa. El dinero... Pero no lo es todo. El dinero está en corriente que la gente mata por él, compa. Y la neta es cierto, güey. Nah, güey. Y la neta, güey, esa madre... Pero ojalá y tenga mucho. Pero, güey... Está bien sarro, güey. O sea, de una forma u otra... El dinero se cambia a la gente. El dinero cambia a la gente. Y el que diga que no, güey, está echando mentiras. Porque sí te cambia. En una u otra forma, pero te cambia en algo. Si quieres, te cambia en el aspecto de vestir. Sí, sí, en algo te cambia. En lo que sea te cambia. Aunque no todo lo cambia mentalmente, pues. Yo a todos. Porque la mayoría ufa. Yo, la neta, cambié un chingo, güey, con el dinero, güey. Y la otra vez estábamos platicando tú y yo de eso, güey. ¿Te acuerdas? Que te dije, güey, es que a mí me pasó eso, güey. Y de cuenta que Dios me dejó... O sea, a lo mejor no Dios, güey. La vida, güey, me dejó. Sí, pues te hizo... Para que gozar, caer de chingazo para... Un sopapón, para que entiendas. Sí, para que agarre el rollo, la verga. Dijo el babo, un chiricuazo. Te está yendo por otro lado. Nadie, cabrón, aliviante. Y la neta, compa, yo no me arrepiento, güey, de nada. O sea, como le digo en un corrido, en un corrido que escribí por ahí. Yo no me arrepiento de nada, güey, porque... Porque todo aprende, pues. De todo aprende. Entonces, pues, las cosas, güey, yo ahorita... A mi vida como la tengo ahorita, güey, lo que estamos en las dos... Lo traes tú y yo, Simón. Estoy muy a gusto, güey. Porque mi gente, no crean que esto lo estamos haciendo porque... Nosotros platicamos... Estoy de cuenta que esto es normal de nosotros platicar lo que estamos platicando aquí porque... Así somos nosotros, pero nosotros compartimos las cosas. Hoy se las estamos presentando a ustedes para que ustedes opinen. Y, plebe, si nos trabamos un poquito ahí, güey, es porque no practicamos nosotros. Estamos a... No, nosotros estamos improvisando. Nosotros somos así, espontáneos. ¿Por qué? Porque los buenos... Sí, ahí después se va a seguir haciendo un poquito más profesional este rollo. Sí, pues, y aparte, pues... Yo me siento nervioso, pues. O sea, no sé cómo te sientas tú. Yo me siento tan mal, eh. Sí, te miro las manos. Gracias. Es que está bien sentirse como usted. Está bien sentirse. Porque las personas tienen que tener sentimientos. A ver, hazme otra pregunta, pues. Hazme otra pregunta. Vamos, sí, continuo. Venga, venga, venga. Seguimos con las preguntas, güey. Los cientos mil pesos, sí, me lo llegué a ganar. Sí, los llegué a tener juntos. Así como los gané, me los gasté, la neta. ¿Para qué les voy a echar mentiras? Dice. ¿Cuál ha sido tu canción más difícil de aprender? ¿De aprender? De aprender. A lo mejor puede ser que... ¿Te acuerdas a ustedes que estamos platicando? De los perdidos, de cualquiera. No, no, no. Están preguntando sobre ti. Estamos hablando sobre ti. ¿Entiendes? Ok. Ya ves que yo todavía estaba platicando que me decías tú. Que el ritmo es como guapango o mariachero. No sé cómo se podría decir. No es muy fácil que alguien lo aprenda, pues. ¿Qué es lo que has batallado más en aprender en la guitarra, tú? En la guitarra yo batallé mucho, güey. ¿Qué te puedo decir para que batallé, güey? Es que eso me agarra en curva, güey, la neta. Es que hay muchas canciones complicadas, güey. Muchas canciones complicadas. No, no estoy hablando de... Bueno, pues hice preguntas de la canción. ¿Cuál fue mi parte más difícil de aprender en la guitarra? De todo. Sí, exactamente. Que hoy yo sé que la guitarra no tiene fin. La neta, güey. Tú sigues aprendiendo. Lo más difícil, güey, es mantenerte, güey. Mantenerte... ¿Cómo te diré? Tener las mismas ganas que tienes al principio, güey. Eso es lo más difícil, güey. Sostener esas ganas que tienes al principio. Porque cuando uno empieza algo, güey, empieza con un chingo de ganas. Y le vas aflojando. Como van fluyendo las cosas, le vas aflojando. Mantener esas ganas, güey. Y es lo que yo siempre le he dicho. Y plebes, es un consejo que no me pidieron, pero se lo voy a dar. Siempre, güey. A un plebes, aunque estén en la cima. Que las ganas que tenían al principio, no se les acabe. Esa madre es muy indispensable, la neta. Para sentirse a gusto con uno mismo más que nada, la neta. Yo te miro. Yo soy amigo tuyo. Más allegado últimamente. Pero yo desde mucho antes, güey. Cuando tenía que ir al Ciber 1 a pagar 5 pesos por una hora, 6 pesos. Yo te miraba. Yo no había estado bien, entonces que me gustaba la música, pues. Y ahora que yo me gusta la música y estoy aprendiendo. Digo yo, su pinche madre, güey. Este cabrón. Y cada vez te miro que estás más, más, más. Aprendes otra cosa, otra, otra. No tiene fin la música, pues. No, güey. Pues es infinita, güey. Es como los números. Y la neta, güey. Yo, pues, como te digo, a mí me gusta un chingo venir para acá con ustedes, güey. Juntarme con ustedes. Porque ustedes, o sea, me identifico yo. Las ganas que... Me contagian, güey. Me contagian de eso que perdí, a lo mejor, en el trayecto de mi carrera. De lo que hice, güey. Porque... Cosas que perdí, que son tan sencillas, pero tan, tan valiosas, güey. Ustedes las tienen, güey. Y yo quiero, quiero contagiarme de eso otra vez, pues. Es que está perro, güey. Es que, güey, cuando uno está aprendiendo, güey. Ah, güey. Se pone como si estuviera un animal devorando algo. Más, más, más. Quiero más, más, más. ¿Sí o no? Sí, güey. Imagínate si es infinita, güey. Imagínate. Y nunca acabas, güey. O sea, siempre vas a seguir queriendo más porque nunca vas a terminar de aprender, güey. Y nunca vas a terminar de aprender en la guitarra, güey. Pero también no tienes que volverte loco, güey, a querer saber todo. Porque, por ejemplo, ellos que estaban patiando otro día, pues. ¿Te acuerdas que me dijiste? Eh, güey. ¿Sabes requintear una rola? No quiero nada que ver con el requinto yo. ¿Te acuerdas? Primero quiero enseñarme cómo estar con los tonos, güey. Sí, primero yo quiero saber tocar y cantar. Porque a los que no lo sepan, no lo hemos dicho a la gente. Yo compongo canciones. No son muy buenos tocando la guitarra ni cantando. Pero me gusta, como todos. Compongo canciones. Que también, hablando de Perdió Sinaloa, aquí Héctor Cabrera. Ahora que volviste a entrar, hicimos que le llegaran los oídos al morro. ¿Te acuerdas que mi compa Lan, yo no lo frecuentaba mucho antes? Y una de las veces que vine para acá, para su casa, me enseñó una canción que yo ya la había escuchado, pero no le había puesto atención. Entonces le dije a este güey, eh, güey, ¿esa rola de quién es, güey? Me sonaba como si ya la hubiera escuchado en un grupo, pues, ya profesional. Y me dijo, no, pues, mía, güey. Neta, güey, le digo, la neta, güey. Está bien perra, güey. Le dije, ¿por qué no me la había enseñado? Ya te la había enseñado, güey. Me dijo nomás que no le había puesto atención. Eh, güey, está bien perra. Le dije, la neta. Nosotros queríamos grabarla juntos. Nosotros. Porque nosotros hicimos un plan de trabajo que nos fuimos para Tijuana. De hecho, el LAN se fue con nosotros también. Íbamos por algo, pues, íbamos a... ¿Entonces íbamos con el sueño? Sí, 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 pero... O sea, por una u otra cosa no se pudo, pues. No, no, pues, las cosas... Pero estamos aquí otra vez. Pero bueno, esa canción, plebes, esa canción siempre la traje en la cabeza. Yo, todo el tiempo, se me ha hecho bien perra. Se llama Lo que usted no ve, ¿verdad? Lo que usted no ve. Entonces, yo, en una... Estamos en el estudio en Mochi, ahí con los plebes, con Gabriel. Ahora que tú regresaste. Simón, ahora que regresé, última vez. Había regresado. Había regresado. Simón, entonces da cuenta que... Pues, estamos ahí, estamos echando un botecito. Entonces, el Dariel dijo, no, güey, que quiero grabar un disco en vivo para grabarlo. Que ya tengo varias rolas y estoy apuntando rolas chilas. Eh, güey, le dije, tengo un compa, le dije, que tiene una rola bien perra, güey, que yo la quería grabar. No la grabé nunca. Y se la puse. Ya es que tú la grabaste aquí con Ricardo. Sí, la grabé aquí en el estudio. Te la pedí, te dije, güey, mándame la rola porque se la quiero enseñar al Dariel. Me la mandaste, se la enseñé. Al otro día, nos pusimos a pistear, pero nos pusimos pedo, la neta. Al otro día, este loco me dice, eh, güey. No, no fue al otro día, mentira, no fue al otro día. Fue como la semana. Al tiempecito, al tiempecito. Sí, más al tiempecito. Me dijo, eh, güey, la rola, la rola de tu compa, de este, mándamela, güey. La neta me gustó, pues, para grabarla. ¿Cuál rola, güey? Y que ya no me acordaba yo, que se la había enseñado. ¡Eh, qué gasol! No, neta, güey. Fíjate, dicen, los borrachos y los niños todo el tiempo dicen la neta. Te gustaba a ti, pero nunca... No, no me acordaba, güey, no me acordaba. Y la gente que me dijo, no, güey, fíjate las palabras que me dijo, güey. Me dijo, la que tiene una tonadita bien perra, güey, me dijo. Así me dijo. La que tiene una tonadita bien perra. Ay, ya me acordé, güey. Gracias. Es decir, chilo. Es la de la LAN. Y entonces se la mandé. Entonces yo te dije, güey, mándame la rola con la letra escrita bien, te dije yo. ¿Cómo es? Porque estoy bien malo, güey. Para los que no saben, yo soy... ¿Cómo te diré? Yo escribo... Un dilexico escribe mejor que este. Pero yo me entiendo, pues, ¿sí entiendes? Y es escrito en el teléfono, porque si me viene, ¿cómo escribo con lápiz? Peor que un doctor a la verga. No, pues, poquito más. Eh, güey, si se dice iléxico, ¿no? El que escribe al revés. No, no, o sea, hay preguntas. Ah, pues. Somos indios. Pues me dijo, no, güey, de este, que la rola es esta, güey, la de tonadita chila y ya. Le dije, te loco, me mandé la letra bien, se la mandé. Y hasta que cuando me dijo, ¿sabes qué, güey? Si la vamos a meter ahí para ensayarla. Ah, tú. Y yo sentí bien perro, porque yo había sido el causante de que, de que, o sea, porque quieran o no, los perdidos están en un nivel un poquito más alto. Están chilos, ¿no? Están chilos, están chilos. Es un grupo ya profesional, pues, ¿sí me entiendes? Es un grupo profesional. Entonces, pues, dije yo, gato, qué perro. Entonces le dije a este loco. Eh, güey, le dije. Yo creo que sí se va a ir la canción. Y ya, pues, no sé, como que este güey no se la quería. Yo creo que no se emocionó mucho, pues. Yo no, mira, es que, güey, ¿cómo te diré? ¿Emocioné más yo? Yo, 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 es que, para los que, para los que no saben, pues, yo no soy mucho de emociones, pues. Yo soy así, estoy espontáneo, estoy loco, pero tampoco no demuestro mucho las emociones. Cuando tú me dijiste, dije yo, a lo mejor ni siquiera lo vas a grabar, pues, me estás diciendo porque ya habíamos vivido varias cosas nosotros, pues, que queríamos hacer y no se pudieron. Entonces, yo ya aprendí eso. Con esas cosas que hemos pasado, aprendí eso de no ilusionarte, pues. Ah, pues, la rola se grabó, se llama Lo que usted no ve. Ahí, mira, chéquelo. Está en el disco, ¿cómo se llama el disco? Este, no me acuerdo, güey. Ineito Tour se me hace, no. Ineito Tour era la gira. Ahí está en Spotify, ¿está en Spotify? Sí, no. Renacido, Renacido, creo que se llama el disco, Renacido. Entonces, es el último disco que grabé yo con los plebes, ahí, en Mochi, con los partidos de Sinaloa, porque, como dijo mi compa, la dan en Trae y volví a dejarlo y no me quedé después. Plebes, también queremos preguntar, aquí están haciendo unas preguntas. Estaba viendo yo aquí, que estaba haciendo unas preguntas, Héctor. A ver. Preguntan, ¿volverías a Perdiós si no lo vas tú? Si te volvían a hablar, no sé, pues, tampoco nos vamos a meter tan a fondo. Pero, pero, pues, la gente quiere escuchar tu música. Yo digo que ya no, güey. O sea, tiempo atrás me preguntaron lo mismo y yo puse que tal vez, que tal vez sí, porque yo pongo también preguntas en Instagram a veces. Ahora le decimos. Y eso que me habían puesto y le dije que tal vez sí, un 50 y 50, pues, no sabía. Sí, pues. Pero ahorita yo creo que ya no, güey, porque. Ya no, no se hace. No, ya no, ya no se puede. Aparte, pues, mucha gente, yo, 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 yo sé que la gente lo ve así como que, bueno, este güey ya que está jugando, ¿no? De que entre y sale y como si me valiera verga, no me vale verga, pero no es eso, pues. Simplemente que hay cosas que ustedes no van a entender porque ustedes no la han vivido. Yo no puedo entender algo que ustedes, que ustedes han vivido. ¿Cómo lo voy a entender si yo no sé qué pedo? Pues, ¿me entienden? Entonces, con mi compaí Héctor, ahora tienes tú tu proyecto, se llama Héctor Cabrera. Y los delvados. Los delvados. Entonces, ¿qué, qué nuevo viene para Héctor Cabrera los delvados? ¿Qué planes traes? ¿Qué es lo que piensas sacar un disquito para escuchar, para escuchar un rumorcito que andas tramando ahí un disco para que la gente escuche la música que te gusta, la que tú tocas, lo que tú traes, tu esencia. Pues, tengo muchos planes, güey, o sea, en la cabeza. El proyecto va a seguir. Traigo muchas cosas en la mente, güey, pero es poco a poco porque la neta, pues, tú sabes la situación en que estamos ahorita. Sí, güey, güey. No, es que todo es difícil. Y para toda la gente. Hacer las cosas con nosotros. Cuando no traes un respaldo de una empresa o de alguien que te eche la mano, está bien cabroncísimo salir adelante. No, pues, sí, está en uno, pero primero, primero, pues. Más que nada, uno que tiene familia, la neta es la prioridad, plebe. Yo tengo, amo, amo la música, amo Héctor Cabrera los delvados, pero mi prioridad no va a ser Héctor Cabrera los delvados. Obviamente, mi prioridad es mi familia. Por eso no he subido tantas cosas porque, pues, o sea, dejo primero a mi familia, después, es, si puedo, hago un video, si puedo, porque plebes no es barato, un video, para sacar un video, te gastas, tienes que gastar 20, 30 mil pesos, o sea, no cualquier cosa. Para grabar una canción en estudio, en lo más barato. Todo es billete. Sí, sí, es un billete. Como dijo el carne seca, billete. No, no, y te gastas. Todo es billete. Te gastas eso cuando, cuando tienes, tienes amigos que graban así, porque si, si no tuvieras ni amigos que grabar, como dijiste tú la otra vez, si tienes amigos, tienes todo. Sí, es lo que, es lo que yo, mire mi gente, yo quiero que, pues, a lo mejor, que digan que se los dijo un loco, pero uno, a veces dice uno, cupo de dinero, pero a veces tiene uno más que el dinero, que es amistad, pues, porque tú sabes muy bien que vas a un chico conocidos, pero amigos son pocos, y tú puedes contar con esa gente que, que hace, te hace entender todo, güey. Muy mon. La neta, sí, cierto, güey, tienes razón. Que el dinero, muy necesario también, no digo que no. Sí, sí, no, es, 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 es indispensable para la vida, güey, porque, pues, el dinero mueve el mundo, la neta, güey. Así es. De este, güey, volviendo a lo que creo que habría a los lados, el vado, pues, esperen cosas, plebes, esperen, no se desesperen, ténganme paciencia, pronto, ojalá que alguien, en alguna empresa, Universal Music, Sony Music, ahí estamos al 100. Le llevo el estado. No, no, y si no, de todas formas, vamos a grabar, si Dios quiere, un disquito en vivo ahí para, para dejarles, de perdida, para que escuchen algo ahí en las plataformas digitales. Está, está en proceso. Para que pongan rola ahí, si quieren alguna rolita, se la grabamos también. De este, el niño de la CBL, pues, salió hace como, tiene como dos semanas que lo daqué. Dos semanas. Es un corrito. Muy buen video, güey, la neta, me gustó mucho la producción que hiciste, güey, los amigos que, que están ahí bailando y todo el rol. Muy buen video. Puros amigos, puros amigos. Te lo recomiendo, vayan a verlo, ahí están, en YouTube. En YouTube. Para que lo vayan a ver, mi gente. De este, Héctor, Héctor Cabrera, de, pues, obviamente, te acabo de sacar este video muy chingón y muy buen corrido, tú lo compusiste. Sí, güey, yo, ese, ese corrido, güey, la neta, yo compongo, pero no compongo muy seguido, güey, la neta. Sí. Ese corrido, yo andaba en el Golfo de Santa Clara, güey, me fui a trabajar con, con mi compa Chavo y con el tío Rolas, de este, me invitaron, güey, la neta, güey, y andaba pues, sin chamba, güey, no tengo, no tengo, fue después que me salí con, con los plebes. Me quedé sin chamba, güey, yo no tengo ninguna, ninguna forma de, de dónde sacar dinero. Tú no más trabajas de la música. Exactamente, güey. Entonces, me fui a chirriñar, güey, con la guitarrita, allá en el Golfo de la Playa, así. A mí, a mí, a mí, vergüenza no me da, vergüenza no me da, compa, eso, volver a, a los signos. Mucha gente, güey, mucha gente, la gente que piensa así, pues, su chinte, güey, qué mal está, Ander, no sé, su, su familia, cómo lo educó, sepa la chingada, pero, ¿qué dicen? Ahí ya ves lo que te pasa. Por, 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 ya, ya ves lo que te pasa por, por, por salirte, por, o sea, por salirte de los perdidos, andas valiendo. Sí, ando haciendo esto que yo quiero. Ando, como si anduviera, como si anduviera, güey, yo. Robando. No, no, sí, como si anduviera, como si fuera malo, güey. Lo que andas haciendo, güey. Como si fuera malo, andar batallando, pues. Como si fuera malo. Sí, se ensarra la gente. Esa gente está ensarra, está ensarra la gente, güey. Ensarra. Entonces, ahí estamos. Hey, hay que contarle la historia de los 100 pesos, de los 100 pesitos que nos estamos preguntando. Ah, güey, yo tengo un video, no se los enseño, porque andamos bien pedos, pues. Pero no sé cómo es tú, que yo traía, ¿quién traía el billete arrugado? ¿Yo? ¿O tú? No, yo, era yo el de, el de. El de billete, un billete arrugado de 100 pesos. Yo lo traía, sí, en la bolsa. Y, 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 no sé qué, íbamos a ir a comprar, lo que sea, y, y me dijiste, algo así, que dice el comentario de pinche billete, este, ¿qué, la verga? Sabes que estábamos alegados, me acuerdo muy bien, pero que andábamos borrachones. Ahí se llama mi compa Marco Velázquez, un saludo a mi compa Ricardo, geniero, pollo, aquí está con nosotros. De este, pues, Simón, dijo Héctor, mira, güey, ahí te van estos pinche 100 pesos, dijo, todos feos arrugados, dijo. Pero fíjate, dijo, cuando vayas para otro lado, los primeros 100 dólares que ganen van a ser para ti. ¿Te acuerdas? Te dije, y te voy a quitar el billete ese 100 pesos, te dije, me lo vas a dar para atrás, no quiero que te lo gastes, te dije. Sí, exactamente. Guárdalo, el primer, el primero de 100 que me achimanean, te dije, te lo voy a dar a ti, tú me vas a regresar el de 100 pesos para atrás. Así fue. Pero, estábamos platicando, ¿cuándo fue eso? Pero, antier, 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 ¿cuándo fue? Lo estaba platicando. Como antier, ahí fue a tu casa. Hey, te dije, ¿te acuerdas, güey, que estábamos, ahí tengo el video, le dije yo. Y dijo, hey, güey, los 100 dólares, te lo guardé, güey, dijo. Te los guardé, te los guardé, dijo. Pero, pues, que verga, se me fue acabando el dinero y marcharon. Y le dije, hey, güey, ¿lo siempre vas a ver ustedes? No. Y dijo, también marcharon, porque se me acabó el dinero. Ocupé gastar, plebe, pues, es que ni modo, plebe. Es que, plebe, cuando llega la ruina, esa, esa, la ruina, si fuera una persona, fuera la persona, si no tuviera corazón, la madre. No, pues, no tiene nada. Esa madre no perdona a nadie. Se pasa de él, y no, y arremanga, pues, y arremanga. No, no le importa nada. La neta. Oye, Apple, se me olvidó, me fui muy liso, yo me cambié de tema drásticamente. Él corrió ese niño en la CBL, lo compuse lo que quería decir, ahí en el Golfo de Santa Clara. Lo hice de una manera tan rápida. Yo, plebe, para los que no sepan, yo sufro mucho de ansiedad desde que pasó todo el desmadre. Me empezó a andar, pues, hasta que ansiedad, y los que sufren de esa madre me van a entender, la neta. Es algo muy feo, pues. Pero es chilo. Sí, pero es chilo. Lo que está en sábado, güey. ¿Cómo no? Otra cosa, vale, la mano con la ruina esa madre está en show, es parte de show. Entonces, plebes, yo, pues, yo creo que caí en depresión por todo lo que pasó, el cambio de vida, el cambio de todo lo que había hecho, y, pues, para abajo. Me empezó a dar ansiedad, empecé a, tuve que tomar terapia y todo el pedo. Yo escribirlo tomo como terapia, yo, pues, yo por eso, el niño en la CBL lo hice, en ese momento me sentía, traía pensamientos muy negativos de mi niñez, pues, desde cuando me acordaba, tenía recuerdos donde gente me hacía menos, pues, donde gente, los mismos amiguillos de ahí del barrio. Pero, a lo mejor no era la culpa de ellos, porque, pues, estábamos morridos, pues, pero, pero a mí sí me calaba, porque yo, pues, yo estaba morrido, pero mi vida no era tan, tan bonita como la, la de ellos, pues, no era yo. Ellos, por ejemplo, de este niño que tenían su papá y su mamá. Que, que, que no está mal, porque. No, no está mal, güey. Porque todo eso que tú viviste, eres quien eres hoy, una persona chingona, yo pienso que es una persona chingona, pues, para mí eres algo bien, pues. Pero más que nosotros que tenían todo para realizarla, por eso no hay que ser malditos con los que poquito tienen en su casa. Obviamente, ey, obviamente. Por eso saqué todo. Tú eres Héctor Cabrera, el. Queremos que toques ahí una rolita, algo, pues, porque queremos ver esas manos fluir. Ay, ya, a ver, ¿no? Ey. El show, el. El show, el. Pásame. Ey, pero ¿quieres que te vente una rol o qué? Por favor, para despedir este podcast, mi gente. Pues, vamos a. De este, tratamos. Miren, ¿qué tal más, Clez? Tratamos de, tratamos de expresarnos como nosotros sabemos. Ahí vamos a ir practicando más. No, vamos a poner un lápiz aquí en la lengua para que nos despegue más. ¿Cuál es la que quieres? Cualmente. No, pues, ya que estamos hablando de la CB, le queremos un pedacito de ella. Por favor, si se pudiera. Ahí está. Este correo se llama El Nino de la CBL, plebes. Lo compuse en unos 15 minutos, creo, rápido, porque puras cosas que me aliaron del corazón y me aliaron hasta con rimas. Es mi historia, un poquito de mi historia de... No tan resumida, pero sí ahí. Dice más o menos. El grabano. Ah, bueno, espérate. Se llama El Nino de la CBL porque es donde yo nací, el barrio. Todo el tiempo les he dicho de la CBL. Es que había este cholito antes de estar a la moda de la choladita. Ah, pues el que compra apoyo ingeniero era cholo de ahí de la CBL. Y yo le puse el niño de la CBL porque yo era de ese barrio, más yo no era cholo. Pues, o sea, simplemente me divertía con mis amiguitos en los charcos de lodo cuando llovía ahí en el vado. Y pues, nació esto. Dice más o menos. En el barrio de la CBL allá por la rosca a un niño miraba. Por calles de terracería que cuando llovía todos enlodaban. No fue tan bonita su infancia pues desde muy chico ya se le humillaban. Era muy poco requerido por los otros niños, no más los miraban. Siempre deseando tantas cosas que el dinero compra y él no tenía nada. Mas no sabía que el destino a él un gran camino ya le dibujaban. Y los que lo veían pa' abajo al parecer tampoco no sabían nada. El mundo da un chingo de vueltas y acreció ese niño. Y es el que aquí les canta. Espero que alguien más se identifique con eso corrido, la neta. Muy bueno, muy buen rola, mi compadre. Héctor, estamos en la rola. Nos gusta que nos compartas la música que tú estás creando. Y que le sigas dando pa' delante. Tú échale más chinganas pa' delante. Pues yo te entiendo porque yo quiero aprender, quiero aprender, quiero aprender. Pues tenemos que salir pa' delante y echarle puro pa' delante, mi compadre. Así es, compadre. Y la neta ya sabes que estamos al tirante. Pa' lo que ofrezca aquí vamos a andar en lo que podamos ayudar. Ya sea musicalmente o de lo que sea. De este... Vamos a estar pendientes, ya sabes que estamos al 100 con Cuen, como decían por ahí. Sí, plebes, ahí sí, en las redes sociales que vamos a estar subiendo nuestro contenido. Que se va a llamar Podcast en el Barrio. Podcast en el Barrio, así es. Así es. Y pues, no hay más que decir. ¿Qué más agregamos? Las redes sociales personales, pues las mías son... Ay, perdón. Héctor Cabrera Music en Instagram. Héctor Cabrera Music en TikTok. Héctor Cabrera Music en Facebook. De este... Mi proyecto se llama Héctor Cabrera Lodolvado. En YouTube pueden poner Héctor Cabrera Lodolvado. Yo voy a hacerle la música que tengo y en todas las plataformas digitales. Compran, ¿tiene disco en plataforma digital usted? Sí, yo tengo un disco en vivo con mis amigos encontrados. ¿Eh? Hablando de ellos. Con ellos tengo yo ahora el nuevo proyecto. Que es Encontrados de Antonio Félix. Tengo un disco en vivo con ellos. Y pues, sigan en todas las redes sociales, plebes. Alan Álvarez. Alancito Álvarez. Y ahí busquen en todas las redes sociales porque donde sea nos metidos. Igual aquí vamos a etiquetar en el video ahí. Aquí vamos a etiquetar. Vamos a etiquetar para que nos sigan. Saludos a los plebes, los encontrados. De este... Alán, a los camellos. A mi compa Pollo. Próximamente, plebes, vamos a estar invitando a nuevos amigos. Hoy empezamos con Héctor Cabrera porque pues yo ya lo vamos a hacer los que vamos a estar aquí en este... En este, se podría decir, ambiente laboral o... Cotorriza, una cotorriza, una cotorreada. Vamos a hacer esto y próximamente vamos a invitar a nuestros amigos los camellos. Simón, los camellos. Si Dios quiere y para que estén bien pendientes de lo nuevo, plebes. Muchas cosas buenas se vienen. Si Dios quiere, estamos produciendo una canción más a tu Héctor que próximamente la vamos a enseñar. Ah, está bien, está bien. Ese es otro nivel, pero vamos a dejarlo pendiente ahí. Vamos a dejarlo pendiente, plebes. Un gustazo estar con ustedes. Pues, sin más decirle, a nosotros nos vemos. Saludos a la gente a TikTok y estamos al 100. Podcast en el barrio, mi compa Lana Álvarez, su compa Héctor Cabrera. Ahí estamos al 100, plebes. Saludonos. ¡Córtale, mi chavo!